Muy buenos días a todos los lectores y seguidores de Diario Expreso en las redes sociales, especialmente en Facebook. Nos encontramos desde las instalaciones de Diario Expreso en la ciudad de Guayaquil en una entrevista más, esta vez con la doctora Rosalía Arteaga, ex presidenta de la República del Ecuador, actualmente presidenta de la Fundación FIDAL, quien nos visita en las instalaciones de Diario Expreso aquí en Guayaquil, con quien vamos a hablar pues algunos temas de interés nacional, temas de elecciones, ya que estamos entrando a un año preelectoral, las reformas al Código de la Democracia, específicamente las que tienen que ver pues con las cuotas de participación de las mujeres y también sobre el centro de formación para el futuro que auspicia la Fundación FIDAL. Doctora, muchísimas gracias por participar de este espacio. Le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y quisiera empezar otra vez con el primer tema, 2020, año preelectoral. Quisiera saber cómo ves, cuál es su lectura actual pues del panorama, del tablero electoral. Ya vemos algunas personas que se están promocionando como candidatos o precandidatos a la presidencia. ¿Cómo ve el panorama electoral? En primer lugar, gracias por esta oportunidad. Un feliz año porque estamos todavía en enero. Un feliz año para todos quienes están siguiendo las redes sociales del Diario Expreso. decir que efectivamente estamos ya un año, yo diría que más que preelectoral, ya es electoral porque se han empezado a lanzar candidaturas y tenemos el interés de una serie de grupos y de sectores en presentar propuestas que esperemos vayan siendo con la coherencia que requiere para que no sean solamente propuestas en un momento dado sino cuando las personas lleguen a los cargos de elección popular, sobre todo presidencia, vicepresidencia de la república, tengan toda la intención de cumplir aquello que prometen. Me parece que como siempre hay una proliferación de candidaturas o precandidaturas. Eso es riesgoso porque de alguna forma no se canalizan esas propuestas de campaña y esos recursos que indudablemente exigen una campaña electoral en determinados sectores. Yo creo que uno de los problemas que tiene el Ecuador es que no existen grandes partidos consolidados y yo creo que el tema de la ley de partidos, de la necesidad y la vigencia de los partidos que muchas veces, recordemos sobre todo en el gobierno anterior, se habló de la partidocracia pero en todo caso los partidos son necesarios para encauzar esa decisión popular y para establecer ojalá con primarias, con espacios en los que podamos ver cuáles son las propuestas, más que ofertas yo creo que no debemos hablar de ofertas de campaña sino de propuestas de campaña cuáles son las mejores y las más pertinentes para el Ecuador. Hablando de propuestas, ¿cuál cree usted que debería ser la principal que deberían ofrecerle estos candidatos o precandidatos a los ecuatorianos? ¿Tendría que ir por el lado económico, por el lado social, por el lado de la lucha contra la corrupción? Sí, tal vez le pueda parecer algo exótico porque hablar de ética en el Ecuador se está volviendo exótico pero yo diría que para mí lo más importante sería un candidato ético que lo demuestre en sus acciones tanto públicas como privadas y que esa ética tenga que ser en una lucha radical contra la corrupción y me preocupa, queridos conciudadanos, porque a veces yo veo las encuestas que se hacen y el tema de la corrupción aparece como la última de las preocupaciones pero recordemos que si es que no se roban los dineros del Estado vamos a tener buena salud si no se roban los dineros del Estado vamos a tener buena educación si no se roban los dineros del Estado vamos a tener trabajo y esas sí son necesidades que las tenemos todos los ecuatorianos buena calidad de trabajo, buena educación, buena salud esos son los aspectos fundamentales que requerimos los seres humanos pero todo esto es posible si se manejan con necesidad los recursos entonces tenemos que darnos cuenta de que el tema de la corrupción es un cáncer que corroe a los Estados y que corroe a las democracias yo creo que las principales propuestas de campaña tienen que ser por ese lado y por supuesto de modificar ciertos elementos que han sido distorsionados a lo largo de los últimos años es decir, cómo puede darse una educación que no es de calidad si no tenemos buenos profesores entonces por ejemplo en educación tiene que ponerse el ojo, como diríamos así en mejorar la capacitación de los profesores en salud de igual manera, tener buenos médicos y también darles las oportunidades a los jóvenes yo estuve hace muy poco en un medio de comunicación y cuando hablábamos del tema de esta reorganización de los créditos educativos uno de los problemas serios que se generó durante el gobierno anterior es que se crearon expectativas que son válidas para los jóvenes de educarse en el exterior, etc. pero cuando llegan al Ecuador no tienen trabajo ¿cómo es posible que las universidades no estén abriendo las puertas a esos PhDs y a esos masters que llegan con esas maestrías para que dicten clases, para que sean asistentes de cátedra para que tengan todas las posibilidades de dar esos conocimientos que adquirieron y que nos costaron a nosotros, a los que pagamos impuestos para beneficio de la comunidad? Ahora doctora, estas elecciones del 2021 van a realizarse con nuevas reglas del pueblo la asamblea reformó el código de la democracia se espera que conozca el veto del presidente Lenín Moreno pero hay un aspecto muy importante que son las reformas con relación a la participación de las mujeres se amplía la cuota de las mujeres para las listas que encabecen, un porcentaje que encabecen las listas de las organizaciones políticas ¿cómo ve estas reformas al código de la democracia? A ver, primero decir que el Ecuador ha sido bastante pionero en este tema de la participación de la mujer yo recuerdo el año pasado visité Colombia y estaban súper entusiasmados porque tienen por primera vez una mujer vicepresidenta yo les dije a ellos, hace más de 20 años el Ecuador ya tuvo una vicepresidenta y tuvo una presidenta también allí no se necesitaron leyes de cuotas porque yo no llegué con ley de cuotas pero también es interesante recordar que el hecho de que la participación de hombres y mujeres sea regulada por el Estado es importante y también el que la mujer que ha tenido siempre una situación o considerada como menos apta para la política, etc. tiene que recibir todo el apoyo necesario y capacitarse también les he dicho yo a las mujeres a mis congéneres que nosotros no debemos ingresar a la política para replicar lo que han hecho los hombres porque eso me preocupa entonces pensaríamos entonces que la mujer tiene que entrar con un plus decir, bueno, las mujeres queremos entrar en la política porque somos más honestas porque nos preocupamos por esa capacidad que tenemos las mujeres de simultaneidad de hacer varias cosas al mismo tiempo y por lo tanto preocuparnos de la política económica de la política social y de la medioambiental que también es importante creo yo que es importante que se le dé espacio a las mujeres pero también a veces el hecho de decir vamos a poner siempre por ejemplo en los binomios hombres y mujeres de pronto puede dar lugar a cierto tipo de distorsiones porque después a lo mejor se va a exigir que también haya paridad para GLBT o sea, yo creo que hay que pensar bien las cosas y lo que sí y eso estamos muy empeñados en FIDAL es en capacitar a los jóvenes para que vayan teniendo acceso tanto hombres como mujeres como indígenas como mestizos, etc. a las mejores capacitaciones para que sean esos mejores ciudadanos los que gobiernen el Ecuador ¿y cree que tal vez el tema de las cuotas puede llegar a ser un arma de doble filo? me refiero a que si bien promueve la participación de las mujeres también lo limita ¿y por qué me refiero a esto? porque si bien antes no teníamos, por ejemplo, ahora con la reforma los binomios presidenciales podrían ser solo de mujeres también claro sí, puede ser pero yo diría habrá que ver cómo va desarrollándose en todo caso el Ecuador ha sido siempre como decía un país pionero recuerde que aquí tenemos el lujo de haber tenido la primera mujer votante de América Latina la famosa Lojana Matilde Hidalgo de Procel tenemos también el hecho de haber tenido mujeres en diferentes cargos de elección popular o de designación pero también es importante que tanto hombres como mujeres seamos capacitados para liderar posiciones no me refiero solamente a la presidencia de la república pero me refiero a alcaldías a prefecturas a juntas parroquiales etcétera mire, le cuento algo y esto puede sonar un poco extraño yo participo como miembro del consejo directivo de la biblioteca de Alejandría en Egipto y allí a veces discutimos temas de gobernabilidad se ha llegado a hablar inclusive de elecciones por sorteo como se hacían en la antigua Grecia o como se hace para los jurados en los Estados Unidos cuando hay un jurado penal que tiene que decidir sobre la muerte o la vida de las personas porque allí existe pena de muerte se sortea a los miembros del jurado así se está planteando en algunos casos el innovar porque la democracia como que ha llegado a un agotamiento a veces es decir cómo podemos revitalizar la democracia cómo podemos evitar la perversión del financiamiento de las campañas electorales porque eso genera unos compromisos para las personas elegidas de los fondos que vienen para las elecciones yo creo que a más de hablar del tema de las reformas al código de la democracia tenemos que hablar también cómo perfeccionamos la democracia evitando por ejemplo la perversión del financiamiento porque si usted se pone a ver todos estos escándalos que han circulado en buena parte el arroz verde y todo y en buena parte del mundo tienen que ver cómo se financian las candidaturas allí está el punto clave en los procesos electorales correcto ahora doctora permítame tal vez ahondar un poquito en el tema de las cuotas si bien las cuotas de alguna manera nacen porque existe un predominio y por ese desbalance por ese desbalance de las candidaturas de hombres frente a mujeres la solución de fondo al problema son realmente las cuotas o es cambiarle el chip a los dirigentes de organizaciones políticas y no solo a los dirigentes sino a los electores porque vaya a ver por ejemplo cuando usted ve las listas y cuando usted puede elegir no votar por la lista entera sino elegir entre las listas allí tenemos el desbalance que se produce por los electores porque puede ser que las listas estén integradas hombre-mujer hombre-mujer pero el momento de elegir el elector está eligiendo más varones allí también hay una situación de educación que creo que es muy importante ahora que usted mencionó el caso de Arroz Verde también parte de las reformas intentan de alguna manera controlar eso ojalá una cosa es la ley y otra es la actuación de los ciudadanos por desgracia hay alguna gente que dice echa la ley echa la trampa y eso es perverso lo que tenemos que trabajar es una cultura ciudadana que permita el que la incorrección sea la excepción la incorrección el delito sea la excepción y no la pauta general que la corrupción sea algo común y corriente eso es un absurdo lo que tenemos que buscar es que la corrupción sea una excepción pero que lo general sea el que la gente actúe de forma honesta de forma correcta que es lo que aspiramos correcto doctora córrijame que usted lleva 20 años también un poquito más fuera de la política si yo me retiré de la política en el año 98 es decir son 21 años que estoy fuera de la política pero eso no quiere decir que no me interese el ecuador así es que sigo no no tengo intenciones cada vez que hay elecciones tengo tentaciones por supuesto hay gente que me invita a participar sea partidos políticos o también sectores ciudadanos pero me mantengo bien haciendo lo que hago trabajando en lo que creo que es fundamental para el ecuador que es mejorar calidad de educación ¿cuál fue la última oferta política que le hicieron? ayer así es no quiero decirlo pero recibo todo el tiempo para la presidencia de la república así es no 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 la verdad es que cada vez que hay elecciones yo recibo múltiples propuestas de diferentes sectores correcto ¿y por qué ya no ya no porque mire yo ya le di mi contingente al ecuador en la política de alguna forma creo que fui una persona que abrió el espacio para las mujeres porque hay muchas jóvenes que me dicen la hemos visto en la política hemos visto que ha hecho un trabajo honesto y eso nos ha motivado para participar y no me lo han dicho solamente en el ecuador sino en diferentes países yo ahora hago un trabajo de comunicadora porque tengo programas de televisión escribo para los periódicos tengo un programa de radio trabajo muy intensamente con varias universidades tanto en el ecuador como fuera del ecuador tengo una agenda súper completa escribo literatura ahora bastante literatura infantil me siento realizada con lo que hago y yo también quiero demostrarle a los ecuatorianos que uno no necesita estar en la política para hacerle bien al ecuador yo creo que eso es importante correcto doctora hablemos de el centro de formación para el futuro ¿verdad? ¿en qué consiste este centro desde cuando está funcionando? a mí me encanta que usted me pregunte sobre eso porque creo que es importantísimo desde hace 5 años le debo decir Fundación Fidal tiene más de 20 años de vigencia y nos hemos dedicado a varias cosas hacemos el concurso para premiar a los mejores profesores hacemos varias cosas pero una de las tareas que nos habíamos impuesto es capacitar a los jóvenes empezamos en el año 2008 cuando hubo la nueva constitución capacitando a jóvenes nuevos votantes jóvenes en red 16 y 18 años a través de un programa que se llamaba Foros por la Democracia luego evolucionamos a Campus por la Democracia en donde teníamos una instancia de un fin de semana con los jóvenes hablando sobre el valor de la democracia la importancia la división de poderes etcétera y hace 5 años Fundación Fidal tomó la decisión de crear este centro de formación para el futuro vea que el mismo nombre indica que es lo que queremos formar para el futuro y allí estamos recibiendo cada año 50 jóvenes tenemos muchos aquí en la ciudad de Guayaquil lo que me entusiasma bastante yo diría que la mayor cantidad de aplicaciones para el centro que son gratuitas además y que duran 6 meses las recibimos de la ciudad de Guayaquil los chicos se inscriben a través de nuestra página web que es www.fidal-medio amlat.org la voy a repetir por si acaso www.fidal-medio amlat.org a través de ella encuentran centro de formación para el futuro se inscriben y hay un proceso de selección se ve que chicos tienen realmente un liderazgo que tienen capacidades de líderes no solamente en la política sino también en el sector social en el sector privado pueden ser emprendedores etcétera pero tenemos un porcentaje de entre 30 y 40% de chicos y chicas que son políticos o que aspiran estar en la política ellos reciben tienen clases durante 6 meses alguna parte es online y otra parte es presencial tienen obligación de estar un fin de semana con nosotros en una especie de retiro porque están aislados del mundo pero por supuesto reciben la visita de políticos de empresarios etcétera que les hablan sobre diferentes aspectos tienen clases de ética que creemos que es fundamental pero además permea todo el curso tienen clases de realidad nacional de realidad internacional de cómo hacer proyectos tienen media training para que aprendan a desenvolverse ante un medio de comunicación tradicional o no tradicional y también reciben clases de expresión oral y escrita tienen que graduarse con un proyecto que hacen en conjunto tenemos varios proyectos que se están realizando y realmente estamos tan contentos tenemos ya chicos nuestros que ahora son asesores de la asamblea algunos son concejales algunos están liderando procesos algunos son maestros pero en todos ellos encontramos un denominador común que es las ganas de servirle a su comunidad puede ser la comunidad chiquita en la que están ellos viviendo por ejemplo la comunidad de Pujilí recuerdo que por ejemplo una de nuestras estudiantes era la reina de Pujilí y que tuvo la reina Salasaca y que tiene un nivel de liderazgo muy importante en su comunidad aquí además después de que tenemos ya varias promociones que han salido tenemos una asociación de exbecarios de FIDAL que se llama Asobel la dirige casualmente un chico de aquí de la ciudad de Guayaquil Juan Javier Gutiérrez que espero que nos esté viendo y así como varios de nuestros líderes de Asobel ya tenemos alrededor de 250 que han egresado ahora estamos en el proceso de recepción de candidaturas como digo a ningún chico le cuesta nada nosotros buscamos financiamiento como por ejemplo de la fundación Hans Seidel de Alemania de la fundación para la democracia de Taiwán de empresarios privados de instituciones públicas que pagan las becas de los chicos porque por supuesto nosotros tenemos que pagar a los profesores y tenemos que pagar por la estadía de la alimentación de los chicos que también eso lo financiamos y de allí salen con ese proyecto se gradúan normalmente en el mes de octubre nosotros tenemos traemos personalidades de diferentes lugares del mundo por ejemplo vino el expresidente de Uruguay el expresidente de la calle vino Vanessa Hauck que es una periodista que además ha hecho trabajos y ganó algún Emmy por su trabajo este año le trajimos a un joven que se llama José Quisocalla que es un joven peruano de 15 años que creó el primer banco del estudiante es un banquero lo empezó con 11 años y actualmente tiene un banco consolidado en Arequipa ahora si entiendo bien solamente es formación política o hay otro de todo tipo es una formación integral pueden participar jóvenes entre 18 y 35 años el único requisito es que nos demuestren que son líderes puede ser el líder barrial puede ser el líder universitario puede ser la reina del sector hemos tenido al presidente de la FEWE de alumno o hemos tenido a uno de los genios de la informática Inti Kondo de la San Francisco o hemos tenido jóvenes de diferentes sectores de diferentes partidos políticos nosotros no tenemos una línea política de trabajo pueden ser chicos de todos los sectores chicos y chicas tenemos siempre la preocupación de que haya un equilibrio entre chicos y chicas que participan en estos cursos y la verdad es que ahora estamos llamando para la sexta promoción para que se inscriban y participen y puedan optar por estas becas ¿a partir de qué periodo empiezan las inscripciones? las inscripciones empezaron ya en el mes de noviembre hemos tenido noviembre diciembre ya tenemos alguna gente inscrita tenemos hasta fines de febrero la posibilidad de inscripción y los cursos empiezan de mayo a octubre no importa si están trabajando son estudiantes porque eso no interrumpe ni sus clases ni sus trabajos el estudio lo hacemos los fines de semana no tiene ningún costo ningún costo ¿funciona aquí en Guayaquil o en Quito? es a nivel nacional tenemos estudiantes de todo el país los cursos presenciales se dan generalmente en Quito pero hemos tenido algún módulo también aquí en Guayaquil perfecto doctora tengo dos últimas inquietudes que me surgieron en este momento justamente por relación a lo que usted me acaba de decir que justamente ayer le acaban de hacer una propuesta a la candidatura a la presidencia si si usted decidiera hacer en el eventual caso decidiera ser candidata a la presidencia y usted tuviera que elegir entre estas dos personas a su compañero de binomio ¿a cuál elegiría? ¿Algala Bucarán o Rafael Correa? ¿qué preguntas me hace usted a ninguno de los dos por supuesto? porque no creo que han sido positivos para el Ecuador simplemente eso por sentido común ¿y a quién sí elegiría? es un supuesto que realmente no existe porque no estoy tentada de aceptar ninguna candidatura correcto ¿se lo ha topado alguna vez a Fabián Alarcón después de este episodio? alguna rara vez sí pero no no hemos conversado ni saludado no y no tengo interés no no tengo interés porque creo que es una persona que le hizo mucho daño al Ecuador no solamente a mí si le tuviera al frente ¿qué le diría? nada no tengo interés en hablar con él y no soy tampoco persona ni de venganzas ni de demandas pero soy una persona de principios y eso creo que es lo importante correcto les agradecemos a todos quienes se han enlazado a esta entrevista con la doctora Rosalía Arteara expresidenta de la República del Ecuador presidenta de la Fundación FIDAL ex ministra de educación ¿verdad? sí les agradecemos muchísimo por haberse enlazado por compartir estos minutos con nosotros y será pues hasta una próxima ocasión gracias también gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.